Otra más Otra más Otra más No son la cura pa' calmar este dolor No son suficientes pa' disipar su amor No son la cura porque no puedo olvidarla Y le dije compadre Barrasa Y los tragos de alcohol no son la cura pa' calmar este dolor No son suficientes pa' disipar su amor Pero ay que triste sigo pensando en ella Y los tragos de alcohol No son la cura pa' calmar este dolor No son suficientes pa' disipar su amor No son la cura porque no puedo olvidarla No son la cura pa' calmar este dolor No son la cura pa' calmar este dolor No son la cura pa' calmar este dolor